¿Qué es el proyecto de automoción? En el momento que ya desaparezca de allí se nos acaba esa posibilidad o esa opción. Y todavía hay intención de agotar esa posibilidad y porque hay en ese sentido todavía esperanzas de conseguir un proyecto de automoción. Y porque, entre otras cosas, es una inversión de millones, de muchos millones. Eso que ahora vale 800.000 euros ha costado una millonada. En el peor de los casos, si no cuajase ningún proyecto de automoción, pues lo venderíamos nosotros y seguro que le sacamos un beneficio, como se lo va a sacar el chatarrero que lo compre. Como es natural. O sea que no se pierde nada. Lo único que pasa es que tendremos que tener esa liquidez necesaria para llevar a cabo esa puja en una subasta. Y es que eso es un dinero que tiene que estar ahí. Bueno, de hecho, claro que va a haber conversaciones con la consejería. Incluso ahora en este escenario económico, pues incluso tendremos que plantear otras opciones que no quiero adelantarlas ahora mismo aquí. Porque tenemos que madurarlas y tenemos que pensarlas bien. A ver si podemos, alguna medida alternativa en ese sentido, para que no sea subasta y llegar a algún convenio con la Junta directamente. Para que el pago pudiese ser aplazado o en cómodos plazos para este ayuntamiento. Porque no podemos dar lugar a que se lo lleve particular, compre ese outillaje y ya se nos ha acabado toda la posibilidad de poder hacer coches. Así de sencillo. Y sabemos que no se trata de hacer coches como antaño se hacían aquí. Sería en un formato de fabricación de piezas y luego de ensamblaje se produciría donde fuese oportuno. Y en virtud de un plan operativo económico que debe llevar o de viabilidad económica que debe conllevar cualquier proyecto de automoción que se presentara. Bueno, obtener alguna inversión, fondos de inversión, grupos de inversión y demás. Que le apetezca la idea, que la vean viable económicamente. Porque aquí el que venga a hacer un proyecto de esos es porque, lógicamente, le quiere sacar un beneficio económico. Por eso, el plan de negocio tiene que ser en ese caso claro, conciso y determinante. Y bueno, son siempre inversiones extranjeras. Bueno, los fondos financieramente vienen de fondos de inversión y demás. Y bueno, eso es lo que estamos intentando. Y lo que no hemos parado desde hace varios años exactamente. ¿Sean los mismos o no sean los mismos? Pues no lo sabemos y al final cuajará de una manera o de otra. Pero yo no puedo adelantar nada más porque hasta las cosas, hasta que no se producen, pues no. Se debe decir porque se generan expectativas que luego no se producen y eso es muy frustrante. Y con la varapalo que lleva esta ciudad no vamos a hablar cosas que luego no se puedan cumplir. Gracias. 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 Gracias.